Viene la pasma. Déjaselos a Madre Rusia. Gana diez veces más que nosotros. 50.000 a la semana. Más gastos. ¡Cuidado! ¡No te muevas! ¡Alto! 50.000 se los merece. ¿Por qué da marcha atrás? Porque lleva un cortacésped en el maletero. ¡Toma ya! ¡Refuerzos! ¡Tenemos ocho bajas! ¡Queran decir diez! ¡Vámonos! Corre la voz de que estoy creando un ejército del mal. Se aceptan psicópatas y esconvictos. No creo que tengas problema cuando la gente se entere de esto. ¿Y han desaparecido? Tan solo tienen que quitarse las máscaras. Nadie los reconocerá con ropa de calle. ¡Atención, por favor! Los federales han rastreado las direcciones IP de todos esos frikis disfrazados. Todas las agencias de la ley del Estado están trabajando para detenerlos a la vez. ¿Qué hace Kikas en la lista? Su banda hace servicios comunitarios. ¡Me da igual! Todo el que lleve máscara será detenido. ¡Acabaremos con esto esta noche! Mucha gente dice que la policía se pasó un montón esa noche. Pero no hay que sacarlo de contexto. A la policía no le molestaban los superhéroes de la vida real mientras nos dedicáramos a recoger basura y ayudar a ancianas a cruzar la calle. Redada para acorralar a los vigilantes enmascarados. Pero de repente todo dio un giro. De repente representábamos todo lo malo de la sociedad. Papá me había advertido que el mundo real tenía consecuencias reales. Y cuando las vio llegar debió de sentirse joder. He afirmado. ¿Qué es lo que has hecho? ¡No, no, no! ¡No, no, no!